Sí, mañana a la mañana está arribando acá, calculo que haga revisación médica y bueno, ya el miércoles calculo lo que debe estar trabajando junto con el plantel. ¿Esto quiere decir que ya está hecha el préstamo, digamos, que ya no queda nada por resolver? Bueno, no sé, habría que preguntarle a los dirigentes. Hablé recién con el presidente y me dijo que ya estaba todo acordado, faltan nada más firmar los contratos y hacer la revisación al jugador. ¿Con él y con Vitamina Sánchez? ¿Ya te quedás conforme? ¿Era un poco lo que pretendías? Sí, sí, sí. Tenemos un buen plantel, se le suman dos jugadores de las características que queríamos. Así que son los días de arrancar. Hemos trabajado estas dos semanas intensamente como para empezar bien el torneo. Tenemos un compromiso entre nosotros de hacer una buena campaña, de tratar de no solamente mejorar lo que hicimos, sino tratar de pelearle a Boca y a River, que creo que son los candidatos naturales, de la mejor forma y lo más cerca posible. Por lo que decís y por lo que he escuchado de algunos jugadores, ¿vas a prestarle más atención al torneo local que a la Mercosur? No, no es que uno tenga que elegir. La central es demasiado grande y tiene la obligación de jugar los dos torneos con la misma intensidad. Lo que pasa es que son dos campeonatos difíciles y la Copa Mercosur, mientras nos permita presentar los dos planteles y los titulares, lo vamos a hacer. Veremos después cómo se desarrolla el campeonato. Leonardo, por último, el esquema futbolístico que vas a presentar para este torneo es el que uno está viendo en los entrenamientos, con varios volantes. Sí, 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 si le doy a jugar con cinco volantes y dos puntas, eso no quiere decir, y tres hombres atrás, no quiere decir que en algún momento lo podemos variar. Estamos trabajando ya en variar ese esquema para que tengamos variantes precisamente. Y bueno, pero el esquema va a ser el que la gente está acostumbrada a ver.